Música 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 Este curso forma parte de los cursos que dicta la USAL. La USAL es la Asociación de Universidades del Sector Alimentario. Entre todas las universidades que lo conforman, cada una de las universidades propone un curso en el área de Ingeniería de Alimentos a fin al lugar a donde está radicada esa universidad. Aquí se dicta este curso que es de la especialidad de la facultad, obviamente no me cabe duda que es la parte de cítricos, producción de cítricos. Los mismos estudiantes u otros van a Luján a hacer la de Ingeniería en Productos Lácteos y todos vamos a San Rafael a hacer la de Productos Frutio y Hortícolas y vamos a Quilmes a hacer la de Productos Cárnicos. Cada región toma lo específico de cada región y lo transmite, además de las capacidades académicas, las capacidades productivas y de los docentes y profesionales de las áreas. Prácticamente tenemos el año calendario cubierto, con cursos prácticamente todos los meses de duración de una semana en el cual los estudiantes de otras casas que van lo acumulan como crédito y le termina sirviendo a los fines académicos y de notas para conformar su espectro profesional. Los estudiantes que vinieron esta vez conmigo son estudiantes que ya cursaron la materia pero que sin embargo estaban muy interesados en hacer este curso porque sabemos ya que es bueno, porque tenemos la tranquilidad de que los cursos son buenos. Tenemos estudiantes de la Universidad Nacional de Luján, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Eso conforma, digamos, el espectro de estudiantes que nos visitan en esta oportunidad. Soy de Ecuador, de Guayaquil. Estoy haciendo un intercambio de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos enteramos en realidad por internet. Como es un curso gratuito, uno viene y aprovecha porque además son sobre todo sobre temas específicos que uno por ahí en la facultad lo da mucho más general, digamos. Es una optativa. Tú puedes venir o no, o haces otros cursos optativos, pero nos parecía que estaba interesante y vinimos. Es fundamental por el hecho de la organización que tiene, de los contenidos, de la calidad de enseñanza de los profesores y demás. Y más allá de eso, algo que estaba viendo, el contacto que tenemos con las fábricas y todo lo demás. Estuve viendo acá, es como que, no es que no tienen tanta ingeniería, pero es como que se abocan más a cada proceso de cada alimento, que nosotros, por ejemplo, es una falencia que no la tenemos, digamos. Teóricamente no lo ve y cuando lo ves en la práctica, bueno, terminás entendiendo muchas más cosas. Acá he visto, por lo menos, que hay mucha más práctica en planta piloto. En Quilmes no hay planta piloto, pero los chicos de Mendoza, que estuve conversando con ellos, y acá tienen un montón de práctica y que le enfocan también con la teoría, y me parece muy bueno. Lo que estamos haciendo es una práctica profesional. Es un poquito más, digamos, que un trabajo práctico, porque la gente se pone en contacto con elementos que luego puede, y ha visto en las recorridas que hemos hecho en la industria, pero escala piloto, es decir, escala de producción reducida. En términos generales, ha sido todo el encaje que ha tenido la parte teórica con la práctica. La gente que da la capacitación es gente que continuamente está en contacto con lo que dice y lo que hace. Entonces, más allá de la parte teórica, también se suma la experiencia de ellos, que nos enriquece mucho a nosotros, digamos. Nos dan un par de teóricos y nos explican, más que nada, y después, bueno, nos han llevado a plantas. Para nosotros es tremenda experiencia, porque en Uruguay no contamos con plantas piloto. En realidad, algunas de las cosas las vemos teóricamente en la carrera, pero nunca tuvimos la oportunidad de verlo, sobre todo los equipos. Por ahora nos parece todo, por lo menos a mí, muy nuevo, y como que no nos imaginamos el trabajo en la planta, o de repente las dimensiones de lo que puede llegar a ser. En mi caso también, porque nosotros ahora estamos en cuarto, y en este año es cuando tenemos las materias que son específicas de alimentos. Entonces, bueno, allá en Uruguay estamos haciendo un curso de lácteos también. Bueno, este curso, entonces es como todo nuevo y nada, es como que todo te interesa. Aparte de conocer las industrias y eso, y ver eso, te aporta y te ayuda. A mí la verdad que me gustó mucho el curso. O sea, para lo que es industria cítrica, yo conocía muy poco, y fue muy completo, digamos. Las estaciones de trabajo que tenemos aquí son una planta de secado Sprite, con lo cual se consiguen los productos completamente secos, como el huevo en polvo, la leche en polvo, el té, en este caso es jugo en polvo. Luego una operación de concentración, es decir, entrar con un jugo simple, como el que exprime uno normalmente en la casa, y concentrarlo, es decir, quitarle agua y dejar solamente los sólidos que contiene, ver las variables de esa operación en un evaporador. Luego la parte de extracción, es decir, cómo hacen los extractores industriales para sacar jugo eficientemente de una fruta. Y las últimas dos estaciones que tienen que ver con el laboratorio. Uno con análisis físico-químico, y en el otro desde la caracterización, digamos, reológica del fruto, y de aspectos organolépticos visuales, como el color, por ejemplo. Entonces tenemos cinco grupos trabajando simultáneamente, que una vez que van terminando, van mudando de manera de pasar por cada una de las cinco estaciones de trabajo. Toda esta tarea que nosotros hacemos, trae como resultado una formación de un ingeniero mucho más preparado para trabajar en la industria, con mucho más conocimiento de lo que está pasando. Hay mucho de actualización puesta en los trabajos prácticos, es decir, los resultados de investigaciones y los avances que se están logrando día a día en la industria, se aplican rápidamente acá en la planta piloto, porque mucho de lo que nosotros trabajamos acá en la facultad, estamos trabajando también en la industria. Lo que estoy viendo hoy, que hace rato que no venía, es que ha crecido muchísimo lo que es la planta piloto, las diferencias del equipamiento ha crecido mucho, y veo que los chicos están aprovechando muchísimo estas instalaciones. Las instalaciones muy buenas, el Wi-Fi lo tienen en todas partes muy bien, las aulas con los proyectores, con los cañones, con todo, y la planta piloto me pareció muy linda. Y la gente de acá también, ya salimos con los chicos, muy, muy amables. Desde hace muchos años que tenemos la planta, afortunadamente en estos años con las mejoras de presupuesto que ha habido, se han incorporado más equipamiento, se ha mejorado la parte del laboratorio, y realmente entre los estudiantes, entre los profesores que han puesto dedicación, y una conformación de consejos directivos que han sido de mucha proposición. La verdad que contamos con equipamientos muy interesantes y estamos en un muy buen nivel. Acá en esta facultad te dan todas las posibilidades, si tenés ganas de estudiar, tenés todo, digamos, porque te dan becas de comedor, de alojamientos, tenés la biblioteca, así que hay que tener ganas y superarse nomás. Vengo de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Estoy ahorita de intercambio un semestre en la UNED, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Estoy muy agradecida con la facultad, con la universidad, así que acá está todo, es gratuito y bueno, y muy buen nivel. Las cuestiones técnicas creo que no tienen la suficiente difusión en la Argentina, así como nosotros hay otros lugares en el país donde se realizan estas tareas, en otras universidades, aplicados a otros campos. Y es bueno que los estudiantes y los padres sepan que el país necesita ingenieros, que necesita técnicos, que si bien es una cuestión, no son carreras fáciles, porque no vamos a engañar, no es que sean fáciles, no es que sean imposibles. Realmente se puede y el país lo necesita, entonces me parece una excelente oportunidad para decirle que los invitamos a que la gente estudie ingeniería. Si no les gusta esta, que sea otra, pero el país necesita ingenieros.